Como admit, Mauricio Escayón Gamarra, de 45 años de edad, fue identificado el docente que murió la noche de ayer lunes tras recibir un balazo en la cabeza por una mujer y un hombre que llegaron en un taxi a su vivienda, ubicado en el barrio Cañaguate de Vallupar la noche del sábado anterior. De acuerdo a las primeras versiones, la pareja llegó a la carrera octava número 13B49, discutió con el docente y el hombre le disparó huyendo del lugar en un taxi. El maestro fue auxiliado y posteriormente trasladado a la clínica médicos S.A., donde inicialmente su pronóstico era reservado y presentaba muerte cerebral. Solo hasta la noche del lunes le habría dado un paro cardíaco en dicho centro asistencial, donde los galenos informaron a la familia de la víctima sobre su fallecimiento. Cabe mencionar que la policía dio con la captura de la pareja que se movilizaba en un vehículo entre los municipios de Codazzi y La Jagua de Ibirico. Los detenidos fueron identificados como Alexander Amador y Luz Edith Calderón, los cuales en audiencia fueron enviados a la cárcel. La fiscalía desde un principio les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego agravado. Y ahora tendrán que responder por el delito de homicidio. Una señal de mensajería ha sido solicitada. ¡Bailman! Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. ¡Bailman! Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios a Luapsa Móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. ¡Bailman!